La leche materna protege contra múltiples infecciones. La leche materna disminuye las alergias, disminuye las diarreas, disminuye las infecciones respiratorias y también tiene un efecto a largo plazo como es la disminución de los casos de diabetes, de linfoma y sobre todo que protege contra la obesidad. Por lo menos si hace crema, eso te da bastante leche. Y cuando ya uno está dando pecho ya tú misma pides cosas para tomar. Por lo menos a mí me funciona la crema. La crema, yo me pongo mi crema y quedo una vez botando y tengo que estar tapando porque él. Pero la crema es una de las, para mi esposo, que yo lo hago, es lo mejor para dar más leche en los pechos. El papá tiene un papel muy fundamental. Porque por lo menos mi esposo me ayuda de repente si se levanta en la madrugada, él la atiende igual, él está conmigo, yo le doy su leche, pero él ahí está. O sea, él le encarga sus pañales, su boquita, él me ayuda mucho. Entonces pienso que los papás también tienen que lucrarse mucho con los bebés. No solamente tiene que hacer la mamá, sino también el papá. Claro, eso es oye, que no se ha puesto nada más de ella, eso es un discurso. Exacto. ¿Una excusa? Ellos ayudan, por lo menos mi esposo ayuda bastante. Y ya él lo conoce. Donde escucha al papá queda, y él es feliz en los brazos del papá. Y también se levanta en las madrugadas para ayudarme bastante. En esa parte no tengo que. Me ha tocado un buen esposo, así que él me ayuda bastante. Lo que podría ser, ojalá yo tuviese un seno para también, para también poderle dar leche, sinceramente. Así de sencillo. Daría lo que fuera por mi hijo. Y si lo único que puedo hacer es apoyar a mi esposa, estoy totalmente de acuerdo con que eso es lo que se tiene que hacer. Gracias.